Hola chicos, sean bienvenidos a una nueva edición de Criticando los Dibujos de Suscriptores. Dibujos totalmente enviados por todos ustedes. Les comento que actualmente tengo como 80 dibujos que todavía no he revisado, que obviamente los vamos a ver, pero en futuros videos. Así que si es que no sale en este video, por ejemplo, tu dibujo que enviaste, no te preocupes, que no cunda el pánico, va a salir tarde o temprano, ¿ok? Pues bien, ya saben de qué se trata todo esto, cómo va el video, el formato, así que empecemos. Muy bien, entonces aquí tenemos el primer dibujo, que es este dibujo de Gino Pérez, que es un trabajo que se ve bastante... bueno, veo cosas aquí como un poquito extrañas. Por ejemplo, veo que es demasiado rectilíneo. Si te fijas, todo esto se ve especialmente en las alas, es demasiado recto. Y no solo ahí, sino que en todo, o sea, demasiado recto. Bueno, en las alas quizás se puede aceptar, ¿no? Puede ser que estén constituidas de eso. Pero no lo vemos solo ahí, se ve también en el brazo, se ve también en las piernas, si te fijas acá. Claro, aquí no es una recta, digamos, en una sola dirección, sino que va juntando líneas rectas entre sí. Algunas más cortas y así genera el tema de la curvatura. Pero siento que queda demasiado recto. No me convence. El punto es que, si estuviese una parte quizás hecha así, bueno, podría ser, podría ser. Pero el punto es que, mira, aquí, esta parte que no sé si son... Bueno, estos son grietas, ¿cierto? Como de un impacto que hubo aquí de un cráter. También demasiado rectilíneas. Bueno, esto sí es rectilíneo. Por eso te digo que aquí sí habría quedado bien. Pero no en todas las partes del dibujo, sino se ve como demasiado este elemento. También se ve acá, en esta especie de grieta más ancha. Se vuelve a ver, incluso en este elemento, hacia abajo. Vertical. Demasiado vertical. Parece casi una estructura humana. Entonces no me convence del todo. La sombra del cráter tampoco está muy bien trabajada. Aquí podría haber jugado mucho más con el volumen. Podría haber generado una especie de iluminación interesante. Haber sombreado. Bueno, de partida hay que ver desde dónde viene la sombra. Y ese es el principal error aquí. Y aquí también. Si tú, por ejemplo, ya trabajas. Y quizás en el dibujo, si es que usas una referencia, viene desde acá la fuente lumínica. Tiene que corresponderse con lo que vayas a dibujar. Por lo tanto, si es que viene, por ejemplo. Pongamos el caso. Si es que viene desde acá. Toda esta sombra de acá estaría bien. Pero esta de acá, no. ¿Te das cuenta? Y eso es el error principal que hay. Y esta de acá tampoco debería estar. Si la luz viene para acá, solo debiese haber sombra en la parte en la que le da contraluz. Digamos que sería este, todo este sector de acá. Esto sí tendría que llevar sombra. Esto no. Y ahí tú vas jugando con el tema del volumen. Va generando luces, sombras. Aquí pasa un poco lo mismo. Pero como es un elemento subterráneo, independiente de dónde venga la luz, no es el elemento más importante. Porque al ser subterráneo, igual van a haber sombras en todas partes. Pero aquí en la sala sí debiese haber jugado un poquito más. Más en el resto del cuerpo también. Entonces ese sería como el principal punto que yo le podría criticar. Siempre cuando vea un trabajo, podría hablar de él unos 20 minutos. O media hora, incluso solo de este dibujo. Pero no le vamos a dar cabida al resto de trabajos. Así que en general, en resumen, esa sería la crítica más importante. Vamos a pasar a la número 2. Que es este trabajo de Alex Naranjo. Y vemos que es un dibujo, me dijo, con rotuladores y también con lápices de colores, obviamente. Este dibujo, personalmente, a mí me encanta. Lo encuentro muy, muy bonito. Encuentro que es un trabajo muy, muy bien hecho. Típico del estilo anime, manga. Ok. Los colores están bien. Este turquesa, calypso, por acá. Me gusta. Combinaba súper, súper bien con este color más púrpura. El amarillo también. Queda súper suave. No es un amarillo... Hay tipos de amarillo, lógicamente. El amarillo taxi, que yo le llamo, que es como el más flúor, más fosforescente casi. En general, a mí no me gusta tanto, tanto en el dibujo cuando está trabajado así como muy saturado. Y se ve como un poquito falso. Aquí no, porque le puso cuotas de naranjo. O intentó darle esa sombra y se ve un amarillo más cálido, más suave, más atractivo visualmente. Los ojos están preciosísimos. Mira, si intentamos darle un poco de zoom a esto, el problema es que la imagen no es de buena calidad. Entonces no se ve muy bien. Esto es lo más que podemos ver. Por ejemplo, y aún así ya se pixela, los ojos están súper, súper bien trabajados. Los brillos me encantan. Realmente es un muy, muy bonito trabajo. Ahora, esta técnica sale un poco de lo que yo hago. Pero obviamente aquí el eslogan es criticar todo lo que me manden. Así que, lo que yo te podría decir, el dibujo en general está, bueno, yo lo que te puedo decir es, básicamente, que sería una oportunidad perfecta para añadirle un fondo interesante a este trabajo. Es decir, un fondo podría ser con acuarela o lápiz de color es igual, pero la acuarela te va a dar un resultado espectacular. ¿Por qué? Bueno, porque si la trabajas bien, con bastante agua, no con tanta saturación de color, te va a quedar, te va a dar la sensación de relieve. El dibujo va a despegar de la acuarela y va a quedar como un fondo más plano. Y esa es la idea en este caso, no opacar el objeto principal. Con lápiz de colores también podrías hacerlo, pero yo te invito a que puedas hacer un fondo, quedaría perfecto. Realmente, haz el intento porque este dibujo ya está bien, pero si le pones un fondo va a quedar muchísimo mejor. Ok, vamos a pasar entonces al otro trabajo. Vamos a pasar al trabajo de Sebastián Uzuga. Ok, aquí tenemos entonces a este personaje. Me recuerda al videojuego este, al Crash Bandicoot, se llamaba, o no me acuerdo. Pero bueno, no sé de qué estoy hablando, pero me trae un poquito ese recuerdo. Muy bien, aquí entonces tenemos un dibujo... Fíjate que no está la base mal dibujada. Este ojo lo ve un poquito extraño. Lo ve un poco extraño. Si te fijas, aquí al final habría faltado como una cosita así. Bueno, no se alcanza a ver, pero aquí no es 100% plano. Como que aquí queda un poquito diferente, ok? Realmente creo que el ojo podría mejorar un poquito el contorno e intentar que se parezca más esta parte. Pero claro, como el cabello o el pelo lo cubre, no se alcanza a divisar completamente. Quitando eso, el resto se ve más o menos bien. La nariz, bueno, sí. Se ve un poquito chueca, igual que la boca. Imagino que es la inclinación que tiene este personaje. Así que en ese caso el dibujo no está tan mal. El dibujo no está mal. El boceto, las proporciones. Yo lo veo bien, correcto. Lástima que es un dibujo que no está completo. Ese es un problema. Porque no lo podemos ver, obviamente, en todas sus dimensiones. Debería haber estado terminado. Pero bueno, igual podemos criticarlo. A pesar de que siempre digo que nunca hay que criticar un trabajo que no esté terminado. Bueno, en cualquier caso, chicos. ¿Cuál es el tema aquí? Los colores están muy planos. Falta sombra. Ustedes me podrán decir, Max, pero por ejemplo la sombra de este color es esta de acá. Y sí, podría ser una variación, pero no se ve una sombra. Si te fijas, todo está muy plano. Este tono de acá, el de acá, por este sector también. Esta parte más gris, porque no llega a ser un negro, también está muy plana. En general todo. Aquí algo más de sombra hay. Si te fijas este sector, algo más. Por acá. Como que muy tímidamente añadió una sombra muy, muy sutil. Muy suave en esas partes. Pero es muy poco. Entonces yo te recomiendo que puedas atreverte a jugar con las sombras. Por ejemplo, veamos el caso particular del ojo. Vemos la pupila. La pupila que también no llega a ser un negro absoluto. Se ve un poquito plana. Intenta jugar con un poco más de oscuridad. Atrévete a añadir más tonos bajos. Y el tema del iris también. El iris es un punto que si tú lo trabajas bien con colores, te queda preciosísimo. Bueno, con grafito, con lo que sea. Porque el iris tiene mucha textura. Tiene muchísima textura. No digamos por arriba, ¿cierto? Que es súper liso. Sino por dentro. Se ve. Se ve como un montón de líneas preciosas. Que tú podrías jugar de todo este sector. Entonces intenta generar un degradado hacia adentro. Sí. Oscurecer más el contorno. Y dejar más brillante lo que rodea la pupila. Te va a quedar muchísimo mejor. Así que esa sería la recomendación. Atreverse con las sombras. ¿Ok? Vamos a pasar entonces a otro trabajo. El de Ulises Sánchez. Que es este dibujo de acá. Que es un cráneo. Es una calavera. ¿Ok? Estos dibujos, la verdad, son como bien clásicos. Para qué decirte, los tatuajes es como lo que se ve muchísimo. Bastante común. Entonces, aquí hay algunas cosas que... Algunos infantilismos, por así decirlo. De partida, esta especie de cavidad ocular está muy cuadrada. O muy rectangular. Y no es así. No es así. Si la forma es mucho más curva. No está así. Aquí es casi un cuadrado. La forma es mucho más curva. Te lo digo porque yo he dibujado bastantes cráneos. Por ejemplo, mira. Basándome. Fíjate que voy a dibujar como, por ejemplo, debiese ser. Y yo tengo el ejemplo. Digamos. A pesar de que está un poquito gruesa la... Digamos la... Voy a agrandarlo primero. Para mostrarte. Está un poquito grueso el pincel. Pero, en esencia, esto podría ser así. Porque se ve muy falso. Parece casi una TV. ¿Cierto? Mira. Ok. Que me demoro mucho en hacer esto ya. Ahora sí. Podría ser una cosa así. Podría hacerlo así. Por ahí. ¿Te fijas? Ahí cambia. Por supuesto que sí. Aquí también hay una especie de inserción al resto de la estructura del cráneo. Esa sería una forma más adecuada. Perfecto. Y no solo esa. Sino que, bueno. Es cosa de ver los cráneos. Pero ahí ya se ve mucho más natural. Quedó demasiado rectangular. Y no entiendo la razón. Quizás es como un estilo más de animación. Puede ser. El tema de la nariz también la encuentro un poquito abierta. Estoy comparándolo con el otro cráneo. Que siempre fue eso. Y la apertura de los dientes muy, muy ancha. La apertura de los dientes no, en general no, 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 no es tan así. Yo diría que la podría haber lanzado de aquí hacia abajo. Perfecto. Por ahí. Bueno, igual sí. ¿Qué es lo que sucede? Los dientes no se ve como una variación, digamos, de tamaño importante. Y si te fijas, las paletas. Bueno, si uso, por ejemplo, mis dientes va a ser gracioso. Porque yo tengo los dientes enormes los de adelante. Pero en general las paletas son muy grandes. Y aquí no se ve una variación importante. También los colmillos son largos. Destacan en el resto de la estructura. Pero aquí todos los dientes se ven prácticamente igual. Entonces mejora eso. Ok, las flores, fíjate que están bien bonitas. Las flores, a pesar de que son sencillas, están bien bonitas. Este dibujo me da la sensación de que, no sé si está completo o me lo mandó en una etapa previa. Pero está perfecto para que empieces a colorearlo. Lo que sí te recomiendo es que modifiques este aspecto de las cavidades oculares. Que queda, como te digo, queda como con ese toque muy... No lo sé. Muy... No. No queda bien. Ok. El resto está correcto. Pero está para empezar a rellenarlo. Ya sea con grafito, color, lo que quieras utilizar. Ok. Como boceto no está mal. Eso podríamos decir. Perfecto. Bueno, igual. Otro punto aquí. Muy ancha esta parte de acá también. Esta parte de acá también la encuentro un poquito ancha. Debiese ser un poco diferente. Esta parte podría jugar con un poco más de delgadez. Por ejemplo, ahí. Y ahí lanzar. Ok. Demasiado ancha. Pero bueno. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya sabes lo que tienes que mejorar. Vamos a pasar entonces a este trabajo de Ramiro. Ok. Vamos a pasar a este dibujo de Ramiro. Y en primer lugar es a priori cuando lo ves un dibujo muy bonito. Y la verdad es que sí. O sea, después lo vuelves a ver. Y sí, es un trabajo muy, muy bonito. El tema de los ojos veo algo. No, no. Fíjate que igual uno piensa que por las proporciones del rostro los ojos están exactamente a tres ojos. Utilizando el espacio del centro son tres ojos. O que tienen que ser exactamente iguales el uno al otro. Y en la práctica no es así. Es casi así. Pero hay algunos casos en donde no son exactamente simétricos. Por lo tanto yo creo que si lo ves está bien. Me convence. Ok. Los labios. La separación de digamos que la nariz respecto al labio se ve correcta. Los labios respecto al mentón también. Quizás un poquito grande. Pero por el punto de vista de la fotografía o de la imagen que usó de referencia. Podría estar dentro de los márgenes totalmente correcto. Ahora, la apertura de los labios es muy ancha. Pero en una posición, en un rostro quieto, estático como este por ejemplo. Ahí sí, ahí los labios sí te quedan. Y puedes lanzar las verticales hacia los ojos y saber si está bien o no. Pero cuando la persona sonríe, los labios obviamente exceden esos límites. Así que igual la proporción yo creo que dentro de todo está bien. El cabello muy limpio y todo bien. Lo que pasa es que le falta este dibujo personal y le faltan tonos. Le falta atreverse a empezar con sombras más potentes. Con volúmenes más interesantes, más atrevidos. Pero en general la base está súper bien. Este dibujo igual lo podrías dejar así. Pero si le pones un poquito más de sombra. Un poquito más de power. Ahí un poquito más de atrevimiento con el trazo, con la línea. Vas a mejorar muchísimo todavía más el dibujo. Al final cuando haces un retrato. Lo más difícil es la estructura en sí. El boceto. Cuando logras las medidas y proporciones correctas. Es mucho más fácil. Porque vas rellenando y le vas dando todos los toques. Y te va a quedar súper súper bien. Aquí ya está resuelto eso. Ya está resuelta las medidas y proporciones. Solo falta, como te digo. Poner ahí mucha más sombra. Poner mucho más relieve. Mucho más volumen, intensidad y elementos así. Así que muy buen trabajo. Vamos a pasar entonces a otro. Aquí tenemos el trabajo de Luis Fernando Gómez Ruiz. Que es un trabajo que ha sido de los que más me han gustado. En serio. De los que más me han enviado. Totalmente. Es casi como estas ilustraciones que ves en la portada. Algunos libros infantiles y así. Lo encuentro precioso. Es un dibujo que me encantó muchísimo. Tiene obviamente un simbolismo ahí. Bastante fácil de poder entender. O sea, lo ves. Inmediatamente ves que es un rostro humano. Antes de poder ver que son ramas. Y que no son labios. Y es una flor. Esto pasa porque nosotros como seres humanos tenemos. Bueno, ahí ya siendo un poco más científico. Reconocemos. No recuerdo cómo se llamaba ese tema. Pero tú reconoces formas en todo. Por eso que cuando muestran imágenes de Marte. Ven humanos. Ven cosas raras. Que te recuerdan cosas de la Tierra. En cualquier parte. Cuando realmente no son nada. Eso. Pero es por ese proceso que tenemos como seres humanos. Entonces yo lo vi inmediatamente. Vi que era un rostro. Y después. Oh, mira. El ojo es una hoja. La forma. El pómulo aquí. La forma del retrato. Es el tallo de esa planta. O sea. Un dibujo precioso. Ahora. ¿Qué cosas yo te podría recomendar? Para este dibujo. Para este dibujo. En esencia. Este. Está perfecto aquí. Como te digo. Para escribir un título. Y guardarlo como. Tener un libro de esto. O sea. Realmente me encantó. Ahora. Como obra de arte. Quitando que podría tener texto. Como dibujo. Yo siento que por ejemplo. Este sector de acá. O este sector de acá también. Está siendo. Digamos que. Poco utilizado. Este sector no. No, no. Y quizás acá un poco. Digamos que se ve demasiado inclinado. El dibujo hacia allá. Hacia la derecha. Entonces. Los pesos visuales juegan hacia ese sector. Y se pierde este elemento. Y no queda equilibrado. Quizás. Eso. Podríamos criticarlo. Desde el punto de vista de la composición. Que la composición. Vamos a hablar más adelante. En el canal de ese elemento artístico. Que se menciona súper poco. Y que muy pocas personas saben. Porque ya es como. Más. Digamos. Un tema más. Más denso. Ahí en el. En el tema artístico. Especialmente en la pintura. Pero que debiese verse también en el dibujo. Entonces. Yo te diría que la composición. Es lo único que falla. O flaquea un poquito. Después de eso. Es un dibujo que me encanta. O sea. Yo te lo compro. Yo te lo compraría. En serio. Precioso trabajo. ¿Ok? Vamos a pasar entonces. A este dibujo de. Peridot. Amezcua. Muy bien. Aquí entonces. Entonces tenemos este. Dibujo de. Un tiburón. Es un tiburón blanco. ¿Ok? Se ve por esta parte. De acá inferior. Y tenemos el principal. Punto aquí de error. Fíjate que todo el dibujo está. Bueno. Obviamente no está increíble. El tono no es tan de buena calidad. Ni nada. Pero las proporciones. Hablando de proporciones. Hasta acá. Está bien. Todo eso. Está. Bien. Todo esto. Está. Mal. Eso. Podríamos resumirlo. ¿Por qué? Esto te quedó demasiado apegado a la punta. Aquí de la cabeza. Te quedó demasiado apegado. No es así. Es mucho más extenso. Te quedó casi sin cuello. ¿Ok? Es mucho más extenso. Entonces. Ese. Se fue como el tema que. Que ahí. Quedó en deuda. ¿Ok? Ahí tú podrías. O ahí. O un poco más. Dependiendo de la imagen. Como te digo. Pero. Ves que si lo haces ahí. Ya te queda un poco más normal. Pero aún así. Yo sigo sintiendo que es un poquito corto. Y te recomiendo que lo puedas alargar más. Tengo varios dibujos de. Como dibujar un tiburón. Que te los recomiendo. Que ahí. Si se ven las proporciones. Mucho más correctas. Entonces. Sería ese elemento. La proporción de acá. Te quedó muy corta. Es como si hubiesen achatado. A este. Pobre tiburón. Quitando eso. El sombreado. No está mal. Las franquias. Ahí están dibujadas. No está mal. Igual. Es muy plano el dibujo. Los tonos son muy altos. O sea. Parece como un dibujo. Hecho con solo lápices H. No con lápices B. Por acá veo una sombra. Un poquito interesante. Y acá. Quizás por ahí. Y esta de acá. De esta aleta. Pero nada más que eso. Entonces. Ponle un poquito más de sombra. Y dibujar un tiburón. No es tan difícil. Tú cuando dibujas. Como la estructura. Quizás lo que más te puede complicar. Es como te digo. El boceto. La proporción. Pero ya cuando. Tienes eso. Es sombrear y sombrear. Y nada más que eso. Entonces. Juega un poco con los tonos. Atrévete. Lo mismo de antes. Atrévete a jugar. Con luces y sombras más interesantes. Muchas veces pasa que hay artistas. Y pasa al principio. Y hay por ejemplo dibujantes. Que tienen buena técnica. Pero que al principio. Le falta. Digamos. Le falta personalidad. Y eso nos pasa a todos. Nos pasa a todos. En un comienzo. Por ejemplo. A mí también. Muchas veces al principio. Cuando empezaba en esto. Como que no te atreves. No te atreves. Ahí ejercer presión con el lápiz. Y lo haces todo muy suavecito. Por el miedo de que te quede mal. Rompiendo eso. Vas a mejorar muchísimo. ¿Ok? Vamos a pasar entonces a otro trabajo. Que es este de Justin Medina. Que es esta flor. Esta rosa parece. Pero bueno. Digamos que es una flor. Aquí tiene como. Sí. Es como una. Para dibujarla. Ahí en un. No lo sé. En un. En un flyer. Como más de diseño. Más que de dibujo artístico. Pero bueno. Está bien. Esta cosa. No sé qué es. ¿Ok? No sé qué es. Es como una. Que quiso darle diseño. Bueno. Se ve de hecho. Igual aquí la idea. Que es darle color. Obviamente. Este. A toda esta mitad. A la. Cuando la mitad. Digamos. Que traza esta. Esta línea piramidal. En la colorea. Es un detalle bonito. Fíjate que. Que me gusta. Pero. Siempre cuando esté bien trabajado. En este caso. No está muy bien trabajado. El color. Está. Opaco. El color. No es interesante. El color. No es saturado. No es de calidad. Como te digo. Es opaco. Se ve hasta como un poco sucio. No queda bien. Ahora. Si utilizas buenos lápices. Y un buen papel. Aquí no sé. Cuál fue. En qué papel trabajaste. Parece este papel escolar. Entonces. Claro. Ahí como que. No quedan muy bien los trabajos. Pero igual. El color. Yo te recomiendo. Que puedas usar un color. Más. Decento. Un color mejor. Y va a quedar. Mejor la idea. Por eso. Que cuando lo vi. Dije. Y esto no sé. Qué significa. Porque el color. Es tan apagado. El color. Es tan plano. Que. Sencillamente. Digamos. Que. No te envuelve. No te convence. Entonces. Por eso. Que lo vi. Dije. Y esto no sé. Qué es. En cambio. Si lo haces. Con colores. De buena calidad. Evidentemente. Yo voy a ver esto. Y voy a decir. Oh. Mira. Coloreó. Solo la mitad. Que traza. Esta línea. Este triángulo. Te das cuenta. Esa es la principal diferencia. Como te digo. El dibujo no está mal. El dibujo con lápiz de grafito. Si está un poquito sucio. Pero no está mal. Las estrellas. Si están bien. Hechas bien. Bien a la rápida. Es un dibujo. Que hay que mejorar bastante. Pero como te digo. El dibujo no está. No está mal. 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 Ok. Vamos a pasar entonces. A otro caso. Aquí tenemos. El dibujo de Karen. Que es esta abuelita. Esta anciana. El tema de dibujar. Ancianos. Y ancianas. Y personas mayores. En el dibujo artístico. Especialmente en el retrato. Está bien difundido. Básicamente. Porque. Las arrugas. Y las trabajas bien. Que dan un efecto visual. Sumamente impactante. Para el espectador. Entonces. Por eso es como tan demandado. Este tema artístico. Yo todavía no. Bueno. Si he dibujado. Pero no. No ancianos. No ancianos. Pero. Bueno. Aquí entonces. Vemos. Si. Mira. Es un dibujo. Que yo en general. No lo veo tan mal. Fíjate que la proporción. No la veo tan mal. No. O sea. No. Si. Se ve más o menos bien. La separación. La nariz. El labio. Fíjate que. No tan mal de proporción. Tú sabes. Cuando son abuelos. Como que les crece la nariz. Entonces. La misma proporción. De una persona joven. No aplica necesariamente. Entonces. Habría que ver. La imagen. De referencia. O si lo hizo. Con un objeto en vivo. Con un. Digamos. Un retrato. En tiempo real. Lo que aquí. Yo encuentro. Es que es demasiado sucio. El trazo. Demasiado sucio. Muy alocado. Aquí la transición tonal. No existe. Desde este punto. Por ejemplo. A este. No existe. Entonces. Ella intentó trabajar. Con el claro y el oscuro. Se nota. Tú lo ves. Cuando no existe transición tonal. Una suavidad de sombras y luces. Es porque hay una técnica de claro oscuro. Aquí lo vemos también. También. Te das cuenta que aquí no hay un tono medio que los una. Entre este y este. Es. De golpe. Es bastante brusco el cambio. Por lo tanto. La técnica no está mal trabajada. Mal. 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 Pero siento que está muy sucio. Entonces. Le resta muchísimo este trabajo. Le resta mucho. Yo encuentro que está muy sucio. He visto. Y hay artistas que tienen esta técnica de dibujar así como bien sucio. Con el trazo bien marcado. Todo lo contrario al hiperrealismo. Que en el hiperrealismo no existe el trazo ni la pincelada del artista. Entonces. Fíjate. Igual. Tiene cosas. El estilo me gusta. O sea. No. No. No es que esté mal. Como te digo. Las proporciones están más o menos bien. Pero siento que está muy sucio. Yo personalmente no lo habría trabajado así. Te das cuenta. Pero. Pero eso. No es un dibujo que esté mal. Solo que yo te podría mejorar que intentes trabajar con un trazo más limpio. Intenta difuminar. Generar transiciones tonales. Y si vas a trabajar con la técnica del claro y el oscuro. Te recomiendo que puedas hacerlo. Pero un poquito más meticuloso. Un poquito más trabajado. Con más detalle. Ok. Esa sería la recomendación. Básicamente. Básicamente eso. Ok. Vamos a pasar entonces al último trabajo que nos va quedando. Que es este trabajo de Bianca. De Yanira Zavala. Si la pronunciación no está muy bien. Perdónenme. Yo con los nombres y los apellidos como que me confundo muchas veces. Pero aquí tenemos este caballito. Que es un caballo que está súper súper bueno. Este es como de lo mejor que he visto hoy. Definitivamente. Es un trabajo muy muy bien hecho. Ahora. Críticas. ¿Qué cosas yo te puedo decir? Mira. Sinceramente cuando lo veo. Usualmente cuando veo caballos. Digamos la cabeza. Y especialmente los hicos. Más alargado. Y aquí siento que esto. Está. No está mal. No. No está mal. En primer lugar. Pero me da la sensación de que quizás te excediste un poquito en el ancho. Entonces te quedo como. Como un caballo. Como gordito. Ok. Quizás. ¿Qué es lo que pasa? Que la posición si te fijas. No es de perfil perfecto. Entonces. Si la fotografía está tomada de tal ángulo. De tal manera que. Te genera esa especie de que se achate. La cara del. Digamos del caballo. Estaría bien la proporción. Y no habría un problema. Quitando eso. Que no lo sea ciencia cierta. Y si es que hubieses muy mínimo. Porque lo veo igual. Muy bien. Hay cositas que yo te podría mejor decir. Para que mejores. Ok. Vamos a darle zoom. Y fíjate. Le voy a dar el siguiente ejemplo. Veamos la calidad de las sombras y del sombreado. En todo el hocico. En toda esta parte de acá. Está muy bien. Si te fijas. Todo está bien trabajado. Trabajado. Este relieve. Está. Exquisito. O sea. Un deleite. Esta parte de acá. Digamos. Las cosas que le ponen ahí al caballo. Que yo no sé nada de eso. Soy súper ignorante. Así que. Ahí. Yo encantado de que me corrijan. Pero por ejemplo esto. Esto. Que no sé si se alcanza. A ver. Mira. Voy a. Voy a dibujarlo. Porque si no. No me van a entender. Quizás de lo que estoy diciendo. Este elemento. Está súper bien trabajado. Si te fijas. Se ve un relieve. Se ve que. Lo trabajó con bastante detalle. Me gusta eso. El ojo. Muy bonito. Cumple perfectamente. Entonces. Yo veo que está muy bien el sombreado. Pero. Pero. Siempre hay un pero. Es que la idea es que. Pueda mejorar todavía más. Aquí. Si te fijas. La calidad de. Digamos. El trazo. En este sector de. De la cabellera. Del cabello. No está a la altura del resto del dibujo. Ese sería el principal punto. Ese sería la principal. El principal elemento que yo te podría decir. Desde lejos. Se alcanza a ver. Tú ves algo. Y cuando ya trabajas con dibujos de muy alta calidad. Son pequeños detalles. Los que marcan la diferencia entre un muy buen trabajo. Y quizás otro. Por ejemplo. En concursos de arte. En competencias. Y así. Este elemento no solo se ve aquí en la cabellera. Sino que aquí también. En el resto del cuello. Por ejemplo. Aquí el trazo se ve muy sucio. Se ve bastante marcado el lápiz. Muy sucio. Un poquito alocado el trazo. No está mal. ¿Qué es lo que pasa? Que el caballo. Si tú te fijas en la textura que tiene en la cabeza. Es la misma textura que tú ves acá también en el cuello. Entonces si la diferencias mucho en el trazo. Queda raro. ¿Te das cuenta? Porque si hubiese utilizado este trazo medio alocado. O el de por acá. Bueno. El de acá no. Porque esta sí. La textura sí es diferente. Pero la textura de acá del cuello. Que viene siendo prácticamente la misma que la de la cabeza. Es así un poquito más alocada. Entonces trabájala así en todo el resto del digamos la estructura del caballo. Que sería la cabeza o el cuerpo. Si la haces muy diferente se ve un cambio. Y tú lo notas. Y tú lo notas. Bueno. El ojo más crítico se va a dar cuenta de ese pequeño detalle. Quitando eso es un muy muy buen trabajo. Estos detalles no estoy diciendo que sea un mal dibujo. Para nada. Es un muy buen trabajo. Son detalles mínimos. O sea. Mínimos. Mínimos. Lo más difícil aquí es trabajar la cabeza. Y estos elementos que obviamente sujetan aquí esta parte digamos de la cabeza. Con volumen. Y eso ya está súper bien resuelto. O sea. Lo que te digo. Ella lo hace. Pero en minutos. O sea. No es nada en relación a lo que ella hizo. Que es súper súper bueno. Muy bien. Entonces ahora que ya revisamos los 10 dibujos. Vamos a ver la calificación de cada uno de ellos. En primer lugar vamos a comenzar con el dibujo de Gino Pérez. Que a este trabajo yo le voy a dar de calificación un 3,5. El dibujo de Alex Naranjo yo le voy a dar de calificación un 7,5. A este trabajo de Sebastián Uzuga le vamos a poner de calificación un 3,5. A Ulises Sánchez le vamos a poner un 4. Ramiro de calificación va a tener un 6,5. Luis Fernando Gómez Ruiz tendrá una nota de un 8. Peridot Amezcua se va a quedar con una calificación de un 3,5. Justin Medina va a tener una calificación de un 3. Al dibujo de Karen yo le voy a dar una calificación de un 5,5. Y al dibujo de Bianca de Yanira Zábala. O como sea la pronunciación correcta. Perdónenme por eso. Le vamos a poner de calificación una de... A ver cuál. Anótenle en los comentarios cuál creen que le vamos a poner a este dibujo. Sí, sí, ya sé, ya sé. Nos estamos entendiendo. Le vamos a dar un 8,5 de calificación. Siendo el dibujo de mayor calidad de los que yo revisé en el día de hoy. Así que bueno chicos. Espero que les haya gustado esta revisión de los dibujos de suscriptores. Y como siempre recuerden que si quieren participar en la descripción del video va a estar toda la información. Solo tienen que enviarme un mensaje privado a mi Facebook personal. Como siempre recuerden que en la descripción del video estarán los enlaces a mis diferentes cursos de dibujo artístico. Y la plataforma Udemy totalmente recomendados para todos ustedes. Pronto se vienen sorpresas acerca de eso. Sin más que agregar nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao chao.